Hola que tal bienvenidos al canal vamos a revisar algo rápido sobre la guía de ingreso a la UNAM en especial la que se va a aplicar en el 2024 bueno aquí tenemos un ejercicio nos dice que el movimiento de un asteroide que viaja en el espacio exterior está dada por la siguiente ecuación y nos preguntan la velocidad después de 12 segundos ahí hay un detalle porque aquí dice que la distancia bueno la función del tiempo no nos dice que unidades tiene pero pues probablemente esto es en metros entonces aquí la aplicación principal es la aplicación de la derivada sabemos que una función su primera derivada corresponde a la razón de cambio es decir si derivamos una función cuya bueno cuyo valor especifica distancia o posición pues el cambio de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad entonces lo único que tenemos que hacer es derivar derivar este este polinomio al derivar pues con respecto a t nos queda 12 por 2 24 t 2 menos 1 1 entonces 24 t y este queda 8 únicamente sustituimos el tiempo en segundos porque nos dice que nos pide la velocidad y esto nos queda 296 no nos dice las unidades y son pies y son metros y son centímetros pero sabemos que son 296 aquí nos dice que son metros sobre segundos entonces vamos a considerar que es el inciso b de acuerdo otro ejercicio rápidamente es este nos pide resolver la siguiente integral bueno para ello solo hay que aplicar la ley distributiva o distribución de las integrales es decir esta integral se puede separar como tres veces esta integral como dos veces y esta integral de esta forma la fórmula que aplicamos aquí pues es la general no la de b a la n donde nos dice que x a la n derivada de x su integral es este valor siempre y cuando n sea diferente de menos 1 cuando es menos 1 sabemos que la respuesta es logaritmo natural y bueno entonces ya separamos vamos a integrar x cuadrada únicamente como vea la n 2 más 1 entre 2 más 1 aquí x su integral x tiene la potencia 1 más 1 y aquí x está la 0 únicamente hacemos los cálculos correspondientes y listo tenemos entonces que esta respuesta correcta tendría que ser el inciso el inciso c de acuerdo ahora otro ejercicio pues nos pide resolver esta integral aquí lo único que tienes que o lo que tenemos que tener es mucha atención en cómo está expresada la integral y como vemos hay un paréntesis entonces a ese paréntesis le podemos llamar u un cambio de variable si derivamos a u con respecto a x nos queda 9x cuadrada diferencial de x como podrás notar entonces 9x cuadrada de x aparece aquí verdad exactamente entonces si reescribes eso de esta manera pues te darás cuenta que aquí aquí está un cuadrado y aquí únicamente 9x cuadrada entonces todo esto sería de u y esto que está aquí sería u al cuadrado y entonces al cambiar de variable pues ahora integras u a la n pues sería 2 más 1 me daría 3 entre 2 más 1 que es 3 me quedaría esta integral en términos de u pero como u vale esto pues lo sustituimos y al final obtenemos este resultado que sería el inciso a verdad de acuerdo vamos con esta otra integral esta es una exponencial generalmente la parte que le corresponde al exponencial o lo que está arriba de la letra euler de e pues de alguna forma este de pues tenemos que que cambiarlo de esta igualdad no generalmente lo que está arriba de la e corresponde al cambio de variable entonces u sería 2x si derivamos a u pues me queda 2 derivada de x si despejas de x pues de u sobre 2 y entonces dices bueno voy a sustituir en lugar de de x voy a colocar de u sobre 2 y e pues aquí en lugar de 2x coloco u y como puedes notar pues esta es una integral de una exponencial donde la integral de e a la u o de e a la x si fuera x pues nos queda e a la u más una constante entonces el resultado es e a la u más una constante pero como u es 2x lo sustituimos al final y tenemos que esta integral es un medio de e a la 2x más una constante que eso viene en el inciso en el inciso b otro este de otro ejemplo de esta integración pues es la es la siguiente este de y aquí nos dice que hay que calcular la integral de coseno cuadrado por seno cúbico de x diferencial de x bueno aparentemente es una integral un poco más difícil pero si hacemos un arreglo en realidad es sencilla no entonces podemos dejar coseno cuadrado y este seno cúbico lo podemos descomponer como seno cuadrado por seno de x hay un hay una este de pues de alguna manera identidad pitagórica que se dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1 entonces en lugar de seno cuadrado aquí colocamos 1 menos coseno cuadrado es decir despejamos de aquí coseno de x seno cuadrado quedaría 1 menos coseno entonces me quedaría coseno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado por seno y ahora vamos a hacer el cambio de variable lo más adecuado sería decir que u es coseno por lo tanto la derivada de u es menos seno de x pero fíjate aquí aparece seno de x de x y aquí hasta seno de x de x entonces es muy sencillo en lugar de coseno ponemos u al cuadrado 1 menos u al cuadrado estás de acuerdo y aquí ponemos menos de u y aquí aparece el menos esto nos queda esta expresión como puedes notar es b a la n es muy fácil entonces queda menos u a la 2 más 1 entre 3 menos por menos es más y me queda más u a la 4 más 1 que es 5 y finalmente nos queda esto como u es igual a coseno pues podemos colocar menos coseno cúbico de x sobre 3 o sea coseno al cubo y coseno a la quinta de x sobre 5 entonces sería el inciso el inciso de de acuerdo otro más en este caso tenemos una una integral del tipo u por b esta integral se llama integración por partes de hecho lo tienes aquí y de pronto nos dicen que hubo una vaca vestida de uniforme no una vez vi una vaca vestida de uniforme entonces aquí la clave está en que u tiene que ser algo que podamos derivar y se vuelva más sencillo por ejemplo logaritmo de x su derivada es 1 entre x es más sencilla a que si hubiéramos tomado 4x cuadrada como u su derivada sería más complicada 12x cuadrada entonces por ello u es logaritmo natural de x de u es 1 entre x y ahora de b o sea todo esto sería de b como la parte derivada cuál es la integral pues x a la cuarta verdad porque derivada de x a la cuarta es 4x cúbica teniendo entonces u de u y b únicamente sustituimos u por b u vale logaritmo de x b vale x a la cuarta menos b x a la cuarta por derivada de u si te das cuenta aquí me queda x al cubo de todo esto va a quedar x al cubo por ello cuando lo integre x al cubo más 1 entre 3 más 1 y me quedaría x a la cuarta logaritmo de x menos x a la cuarta sobre 4 más una constante ese sería el resultado del inciso del inciso a ¿estás de acuerdo? ahora vamos a trabajar otro tipo de integración que se llama integración por cambio de variable trigonométrico esto evidentemente no es tan sencillo pero pues vamos a tratar de resolverlo cuando tengas un triángulo en donde hay una expresión de x por raíz de una expresión matemática recuerda que este es el valor de la hipotenusa sería el 3 esto sería un cateto pero solamente cuando tienes ese tipo de expresiones que hay una multiplicación la x corresponde al cateto opuesto entonces dices 3 y x y esto pues evidentemente es raíz de 9 menos x cuadrada de ahí estableces la relación seno seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa despejas x teniendo x ahora lo derivamos derivada de x es de x derivada de 3 seno es 3 coseno diferencial de teta y entonces coseno que sería cateto adyacente sobre hipotenusa despejamos esta expresión que está aquí y nos queda que eso equivale a 3 coseno de teta únicamente sustituimos nuestro cambio de variable en lugar de dx colocamos esta derivada que tenemos aquí 3 coseno de teta de teta en lugar de x pues 3 seno de teta al cuadrado y en lugar de raíz de esto equivale 3 coseno si te das cuenta coseno y coseno se cancela el 3 y el 3 y me queda un noveno de 9 sobre seno cuadrado esto 1 entre seno es cosecante es decir esto es cosecante cuadrada y esta integral pues es inmediata o directa la integral es menos cotangente entonces el resultado de esta expresión es menos un noveno de cotangente más una constante de acuerdo entonces esto es el cambio de variable vamos a hacer otro caso ahora es un cambio bueno ahora es un tipo de integración que se conoce como integración por fracciones parciales en que consiste este método pues bueno en que nosotros seamos capaces de separar esta expresión que nos dan que es racional o sea es una división en expresiones de este tipo que las podamos escribir como de este tipo pero como sabemos que es a b y c nada más y no es a x más b bx más c por lo anterior primero tenemos que factorizar lo que está en el denominador y si te das cuenta la x es común entonces x por x cuadrada por menos x por menos 2 y ahora esto que está aquí adentro lo podemos factorizar así x menos 2 por x más 1 si nos regresamos entonces esta expresión la puedes ver así verdad 3x menos 2 entre x por x menos 2 por x más 1 como podrás notar ninguna factorización aquí abajo quedó al término cuadrático entonces por esa razón estos términos digamos son lineales si el término es lineal entonces lo que vamos a usar es un término por debajo de lineal que sería una constante un número por esa razón se separa a entre el primer factor x luego b entre el segundo factor x menos 2 y luego c entre dx más 1 si hubiéramos tenido un cuadrado por ejemplo x cuadrada menos 2 entonces aquí arriba debe ser ax más b digamos una ecuación de un orden menor un orden menor al cuadrático es un término lineal que incluye esto más una constante si pero en este caso como bien lo vimos únicamente es separar esta parte y bueno entonces dices pues ya tengo esto esto y esto lo paso como si estuviera multiplicando verdad y lo voy a multiplicar evidentemente por esta razón es como si dijera si yo multiplico todo esto por esto me tiene que quedar eso el numerador y si lo hacemos así entonces al multiplicar esto por ax la x se cancela y me queda esto al multiplicar todo esto por esta expresión se cancela esta expresión y me queda esta cuando multiplique por esto se cancela esto y me queda esto y eso tiene que ser igual a 3x menos 2 ahora que tendríamos que hacer o que es lo que corresponde generalmente es hacer un sistema de ecuaciones pero yo te voy a enseñar un método diferente si te das cuenta estas expresiones las tenemos que resolver pero lo más fácil sería que pasa cuando x vale 2 y porque sabemos que x vale 2 porque sería hacer 0 si x vale 2 esto se hace 0 entonces dices ah bueno lo hago 0 si x vale 2 esto se va a cancelar y también esto y solamente me va a quedar esto y si sustituyo el 2 aquí y el 2 aquí me va a quedar 2 por 3 6 6b y aquí en lugar de x coloco el 2 3 por 2 6 menos 2 me queda 4 y como puedes notar únicamente resuelvo y encontré b mucho más fácil que estar estableciendo un sistema de ecuaciones lineales en donde te puedes equivocar al resolverlas simultáneamente y bueno ya sabes que te puedes equivocar y puede dar un resultado erróneo bueno entonces regresamos ahora que otra forma podemos trabajar esta operación pues dices ah bueno que pasaría si x valiera menos 1 pues con menos 1 esto se hace 0 se hace 0 y lo que sobrevive es esta parte entonces que nos queda menos 1 por menos 3 quedaría menos por menos más me queda 13 sustituyo menos 1 3 por menos 1 menos 2 menos 2 menos 5 y de ahí despejamos que se vale menos 5 tercios muy rápido como puedes ver y ahora pues la otra opción es cancelar una operación diferente entonces dices bueno que pasa si x vale 0 pues se cancela esto si x vale 0 se hace 0 todo esto y al hacerlo así pues lo único que sobrevive es esto 0 menos 2 menos 2 0 más 1 1 me queda menos 2 y sustituyo entonces aquí el 0 3 por 0 0 menos 2 menos 2 menos 2 entre menos 2 a entonces vale 1 y listo ya encontré a, b y c tú puedes utilizar otro método que consiste en establecer un sistema de ecuaciones pero no es necesario ya miraste que este método es más sencillo y bueno entonces ya una vez que descomponemos en factores es decir esta ecuación o esta expresión matemática equivale a esto a 1 entre dx 2 entre 3 sustituimos los valores de a, b y c que calculamos y entonces pues ya tenemos esto esto lo puedes integrar es logaritmo esto lo puedes integrar también esto lo puedes integrar y listo ¿cuál es la respuesta correcta de esta ecuación? pues bueno en un momento lo vemos logaritmo de x más 2 tercios logaritmo de x menos 2 menos 5 tercios logaritmo de x más 1 entonces sería sería esta la respuesta correcta del inciso de por último vamos a ver una aplicación de las integrales que se conoce como obtención del área bajo la curva y bueno pues para ello debemos repasar rápidamente el teorema fundamental del cálculo en donde nos dicen que tenemos una función y si nosotros hacemos su integral equivale a esa f mayúscula su integral y queremos hacerla definida en un intervalo fijo pues entonces lo que vamos a obtener es el área bajo esa bajo esa curva y entonces pues lo único que hacemos es integrar ya conocemos f de x o y no olvides que se escribe y igual a f de x o f de x es igual a y entonces lo único que sustituimos es la ecuación integramos con respecto a x y evaluamos de 0 a 3 cuando integramos ya este es el valor solo hay que evaluarlo en a y en b en los extremos y hacemos la operación y nos da 18 unidades cuadradas pueden ser metros centímetros lo que sea pues bueno con ello hemos llegado al final de este video espero te haya gustado y principalmente estudia todo este material compártelo con quien conozcas que va a intentar ingresar a la UNAM el siguiente año ya esto es parte de la guía 2024 y bueno si eres de Jalapa del Marqués o eres de un lugar pues si ahora si que he pegado hacia donde yo vivo pues entonces coméntame si necesitas esta guía de manera física yo te la puedo conseguir aquí en la Ciudad de México y te la llevo ya tu cubres el presupuesto y bueno ahí me das una gratificación económica por llevarla pero pues bueno eso si te interesa si no de todas maneras aquí voy a seguir trabajando en el canal subiendo contenido el cual tú obviamente vas a poder disfrutar y utilizarlo para prepararte para el examen de ingreso pues bueno sin más por agregar pues nos vemos en un siguiente video saludos gracias 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 Gracias.